Ellos andaban campeando por los saltos de la sierra Y de la espina al Durango bajaban como unas fieras En puras mulas trotando, venían trillando la hierba Andaban con gente armada según que eran caporales Era el jefe de la banda, decían unos federales Por ahí que eran ganaderos, el Manuel y yo Corrales Hasta ya no le conozco, la vida se la jugaba Por los saltos de la sierra, por donde él se negociaba Pero algo dejó pendiente, que con su vida pagaba En Gonzala lo mataron a las tres de la mañana Sonaron dos rafagazos en la troca colorada Quedó el motor encendido y otro amigo agonizaba Hombre de muchos amigos Alegre y enamorado Traía una cuarenta y cinco con el cartucho cortado Tenía mujeres bonitas Adiós barbas comentado Adiós barbas comentado Adiós barbas comentado